Buenas tardes para todos. Este estudio de caso está enfocado hacia la identidad de género, hacia las concepciones, dilemas y tensiones que se encontraron al momento de realizar este estudio de caso. Y para ello, quisimos comenzar con el grupo haciendo esta pregunta inicial para hacer una apertura sobre esta problemática que fue encontrada en la institución. ¿Cuál es la posición que existe en la labor docente respecto a la identidad de género? ¿Y cuál es el trabajo que se hace desde cada área para manejar diferentes situaciones presentadas en la institución de acuerdo a este tema? Para seguir desarrollando un poco más esta pregunta, encontramos y vamos a hablar un poco más sobre el contexto de la institución. Es un colegio ubicado en Madrid, Cundinamarca. Es el Colegio Sagrados Corazones de la Comunidad Corazonista. Fue una institución fundada en el año 1905 por el misionero italiano Luis Variara. Y pues esta institución educativa, al igual que varias de sus sedes ubicadas en diferentes municipios del país, han sido siempre completamente femeninos. El enfoque de estas instituciones ha sido femenino, aunque en la actualidad, desde el año 2021, estas instituciones han ido desarrollando un proceso en el que han vuelto a lo mixto. Entonces están trabajando con chicos y con chicas dentro de las instituciones para gradualmente ir formando a varias personas dentro de su comunidad. Seguido de esto, encontramos el problema inicial de este estudio de caso. Como lo mencionamos anteriormente, encontramos que existe un estudiante transgénero en la institución, el cual genera conflicto con respecto a su identidad. Lo que pasa con ello es que el estudiante exige ser llamado por el nombre con el que se identifica. Específicamente, él quiere ser llamado Cris. Su nombre registrado es María José. Pero, pues, ha hecho varios llamados a la institución para que todo su proceso sea enfocado a que sea llamado Cris, a que él pueda trabajar con los chicos cuando hagan actividades solamente masculinas, para no usar uniforme de diario en la institución, porque no se siente cómodo utilizando ese uniforme. De igual forma, hacer uso del baño de los hombres y, pues, realizar demás actividades que le permitan realizar a los niños donde él no se ve involucrado para realizar solamente las actividades con las estudiantes de su curso o de la institución. El problema que genera este proceso en la comunidad es el trato que existe frente al estudiante por parte de los docentes y por parte de la administración, ya que no es permitido que el estudiante sea tratado de la forma en la que él se identifica. Por cuestiones de rectoría y administrativas, el estudiante dentro de la institución debe ser llamado como María José, el cual es un hombre registrado, y de igual forma debe ser tratado 100% como una mujer, ya que es la forma en la que la institución puede identificarlo a él. Esto ha generado mucha polémica dentro de la institución, ya que, pues, el estudiante no se siente cómodo muchas veces dentro de las clases, dentro de las actividades que hacen, y, pues, lo único que tiene permitido el estudiante en estos espacios es el hacer uso de sudadera solamente, no usa un uniforme de diario como lo utilizan las estudiantes, que es una jardinera, un blazer y demás, pues, prendas como las medias largas, sino que él siempre va con sudadera. Es como el único permiso que le tienen al estudiante dentro de la institución. De resto, 100% de los docentes están llamados a tratarlo de esa forma, y los docentes están de acuerdo, pues, de que se realice como esta actividad de esa manera con el estudiante. Para ello, pues, encontramos que lo primordial fue realizar un diálogo con el docente de cada área del estudiante para ver cómo se manejaba dentro de su área, qué hacía el docente para que el estudiante se sintiera cómodo dentro de su clase y no sintiera ningún rechazo por parte del docente, por la forma en la que el estudiante se identifica. Quisimos saber cuál es el trato que dan los docentes al estudiante fuera de esas reglas institucionales y administrativas que hay, qué actividades escolares se hacen de pronto para que los chicos sean concientizados de que en la institución se presentan estos casos y que los chicos tienen que tener este conocimiento frente a estas temáticas. Digo, el forma, como lo mencioné anteriormente, qué tipo de normas están siguiendo los docentes. De igual forma, encontramos que hay poco conocimiento sobre el manejo de actividades escolares enfocadas a la enseñanza de la identidad de género y que hay mucha falta de disposición por parte de los docentes para generar un diálogo sobre esta temática. Esto más adelante será explicado por parte de mi compañera para poder encontrar qué fue la evaluación que hicimos y cuáles fueron estos hallazgos mencionados en esta parte. Con respecto a la unidad de análisis empleada en este estudio de caso, quisimos partir de las concepciones que tiene el profesorado de la institución con respecto a la transexualidad. Este acercamiento lo iniciamos con la pregunta, la cual es, cuál es la posición que existe en la labor docente respecto a la identidad de género y cuál es el trabajo que se hace desde cada área para manejar diferentes situaciones presentadas en la institución de acuerdo a este tema. Dependiendo de la respuesta que obtuvimos de cada docente, quisimos personalizar el rumbo de la conversación, esto con el fin de generar un ambiente seguro y cómodo para el docente. Y al finalizar con las entrevistas, hicimos un proceso de análisis con respecto a las recurrencias, las cuales fueron identidad y religión. Continuando con la evaluación que realizamos con respecto a la identidad de género en el Colegio Sagrados Corazones de Madrid, es que los docentes evitan situaciones en las cuales el género del estudiante en cuestión sea un tema a tratar directa o indirectamente. Es decir, en un grupo en donde Cris, que es como el estudiante prefiere ser llamado, evitan hacer grupos de niñas y niños o preguntas dirigidas a los niños y a las niñas, etc. Esto con el fin de acogerse a la instrucción dada por la administración del colegio y de igual forma no vulnerar o vulnerar lo menos posible la identidad del estudiante y que no se sienta excluido de ninguna manera. Pero, de igual forma, los docentes manifestaron incomodidad ya que la mayoría siente que la limitación del estudiante sea evidente o no es una vulneración en sí misma, ya que evita que participe en actividades o en entornos donde pueda explorar y manifestar su identidad de manera más abierta. Continuando, encontramos de otro lado que el profesorado siente empatía con el cuerpo administrativo ya que, al ser la institución de orden religioso, sienten que se espera que actúen de cierta manera frente a estos temas. Esta presión puede ser ejercida por los padres de familia, de los estudiantes, de los demás estudiantes y aunque los docentes que manifiestan ser religiosos entienden la identidad como directamente enlazada con la genitalidad comprenden que esta idea va ligada a un sistema de creencias que ellos por voluntad propia asumen según su religión pero sienten que este sistema de creencias, por lo menos en una institución religiosa, debe ser mostrado a los estudiantes más no impuestos como un manual de conducta y este llama al respecto en la diferencia. Para finalizar, encontramos importante la concientización de esta diferencia que se debe tener entre la religión impartida por la institución y la identidad de género de cada estudiante esto con el fin de no vulnerar de ninguna manera la identidad de un estudiante o no tomar la religión como un manual de conducta en lugar de ser este una invitación a un estilo de vida. También encontramos en los docentes participantes que muchos de estos no saben de qué manera referirse al estudiante entonces consideramos importante el conocimiento del tema, cómo se deben referir, cuáles son los pronombres del estudiante y ampliar un poco sobre el conocimiento acerca de la transexualidad y adicional, como ya lo nombramos anteriormente, las creencias personales como se afirma allí, siendo estas personales, más no públicas con el fin de respetar la libertad de los demás. Muchas gracias.